¡Hola a todos y amas! ¡Al canal! Por los que no conocéis, me llamo Alba y en este canal encontré principalmente DIYs. En el día de hoy vamos a hacer 3 crop tops para salir de fiesta. En un principio planté el vídeo como eso, crop tops para salir de fiesta, pero ahora que los tengo terminados he visto que en función del look, en función de cómo los combinamos, realmente son tops que puedes llevar en el día a día. Veréis que son DIYs muy fáciles de hacer y creo que muy originales, así que no me enrollo más y empecemos con el vídeo. Para el primer DIY haremos muchas, muchas, muchas flores de ganchillo. En la cajita de información tenéis los tutoriales que seguí para hacer las flores, pero si os gustaría que grabase un vídeo aparte donde os los enseño a hacer, decídmelo en los comentarios. Ahora cogeremos tul, imprimiremos el patrón que os he dejado en la cajita de información y lo recortaremos, teniendo en cuenta que donde pone el lomo la tela va doblada y que debemos dejar un margen de costura de un centímetro por todo alrededor. Encaaremos ambos tejidos y los coseremos por los lados. Una vez cosido, haremos una segunda pieza de la misma manera. Las encararemos y las coseremos por la parte superior. Giraremos la pieza y haremos un pespunte fijador en la parte superior y un dobladillo en el bajo. Cuando lo hayamos cosido, colocaremos todas las flores en el lugar deseado. Antes de coser las flores con aguja e hilo por el revés, les pasaremos un hilván para que no se muevan. Una vez tengamos todas las flores bien cosidas, toca hacer las tiras. En mi caso, decidí hacer una cadeneta juntando una lana negra y una cadena plateada. Veréis que es un poquito incómodo a la hora de tejer, pero viendo el resultado, vale la pena. Finalmente, colocaremos y coseremos las tiras en su lugar y ya tendremos el primer topecho. Para el segundo DIY necesitaremos los tejidos tipo malla del ancho de nuestro contorno de pecho por el largo deseado e imperdibles pequeños. Para empezar, uniremos ambas mallas con los imperdibles. Si nos gustan, también podéis utilizar anillas o lana, por ejemplo. Ahora, doblaremos el top tal y como estáis viendo y le colocaremos a cada lado un cierre de pulsera. En mi caso, decidí colocar tres cierres porque me gustaba el efecto que creaba, pero cada uno que lo haga a su estilo. Para hacer las tiras del top, cogeremos dos cadenas y las uniremos entre sí con una cadeneta de lana dorada. Pasaremos la tira por la cadena izquierda, luego por la derecha, por la izquierda, por la derecha y así sucesivamente hasta completar toda la cadena. Una vez tengamos hechas ambas tiras, las colocaremos en el lugar deseado y las sujetaremos con dos imperdibles. Para el último DIY, elegiremos retales de tela que nos gusten y los cortaremos a pedacitos. A continuación, seguiremos los pasos del primer DIY para hacer la base del top. El bajo del top lo dejaremos sin coser para poder colocar en medio de ambas telas los pedacitos. Más adelante, como veréis, decidí cambiar la forma del top y hacerlo recto por arriba, tipo palabra de honor. Una vez tengamos todos los pedacitos colocados entre ambos tejidos, los coseremos a máquina. En mi caso, hice las puntadas de diferentes colores y en forma de S y Z. Como me probé el top y no me convencía la forma, decidí cortarlo recto por la parte superior. Pasar el overlock en la parte superior e inferior y hacerle un dobladillo. Para las tiras del top, hice una cadeneta con tres tiras de tela y las cosí. Pasar el overlock en la parte superior y hacerle un dobladillo. Pasar el overlock en la parte superior y hacerle un dobladillo. Pasar el overlock en la parte superior y hacerle un dobladillo. Pasar el overlock en la parte superior y hacerle un dobladillo. Pasar el overlock en la parte superior y hacerle un dobladillo. Pasar el overlock en la parte superior y hacerle un dobladillo. Pasar el overlock en la parte superior y hacerle un dobladillo. Pasar el overlock en la parte superior y hacerle un dobladillo. Pasar el overlock en la parte superior y hacerle un dobladillo. Pasar el overlock en la parte superior y hacerle un dobladillo. Pasar el overlock en la parte superior y hacerle un dobladillo.